El reloj altímetro El reloj como me lo pongo? Que? Como me pongo el reloj? En el arsenal metes el reloj altímetro y el GPS y lo grabas como infantería de cierto básico Reloj Reloj altímetro Que lo guarde que lo guarde que me infantería de cierto básico y que junte el reloj altímetro y GPS y lo voy a cargar el de avanzado Copiado Ehmm Abate el arsenal el arsenal y modificai el el equipamiento le dije cual tiene ahora? el de bosque? o el desierto? ya pincha el desierto y donde dice modificar equipamiento ehh que te falta a ti? GPS? ehh ehh ya nada ya me lo he puesto todo reloj altímetro y GPS ah muy bien ok aquí tienes el de avanzado infantería de cierto avanzado lo grabaste Rafa ese que estas a soltar? si lo grabaste como infantería de cierto avanzado? como infantería de cierto? este es avanzado eh básico ese es el básico este es el avanzado este es el avanzado de cierto copiado? este es el desierto avanzado no? lo que estas pegando es el desierto avanzado lo que guardas de a poco es el básico copiado? copiado? esta copiado? ese te viste esta en mira y maic? cual? ese que tengo en tinder la voy a dejar en suelta esta aquí esta aquí esta aquí? bueno infantería a ver vamos a probar ah tienes que tirar el laser si no tienes que tapa tira el laser de tu end a ver igual la voy a guardar esperate si me estira tira el laser tira el laser de cuervo si la tiras con esa mira el laser se queda bien por caso es limpio si lo voy a probar pero igual lo tengo que guardar lo voy a guardar ya estoy aquí perfecto listo listo entonces ya sabes curar no es? claro lo voy a probar pero igual lo tengo que guardar también la arma al pecho también al pecho eso y descansado sabes que la arma al pecho eh a donde está el control no? asi es como de que ahora tengo que guardar estoy en directo voy a transmitir te levantes? si mira anda bien sabes caminar y correr si si caminar y correr si busca mi video mira rafa camina asi te quiero que viera caminar asi fuerte audífono así porque si no se pone eco no no control c no no control c control c va a venir caminas asi control c control c una sola vez tienes que hacerlo control c ahi esta caminando eso le puedo decirle las a 3 o no sabes poner la brújula a la aca a la aca es el directo primero directo al lado acender la luz del arma a la aca si no alcanzamos ya si pero a las 4 vamos con el L esta ahi viendo hola oye estamos tarde y vamos de las 4 entonces a las 4 si si pero hay que buscar la entrada su colónico ah que es? estan vivo ah cae shhh shhh nada agachar ay que no puedo copiar la entrada que me quede a las 4 solo? en el directo ah pero buscalo pero alla se pone eco o ponen audito con el e con el e con el c vale como va ok va a ser responsable es que no va preciso con este control c control c control c control c eso vale eso quien dijo que Dorento iba a ser tan feliz que mande la película eh salta no? 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 con el 9 en medio o con el el le van a ver 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 así lo hacen los youtubers se ve cortado los youtubers no los youtubers lo hacen así a ver como le van directo como? como? como es la tecla? como se llama la tecla? el cierre de corchea que esta al lado izquierdo del enter no? no? no no no? solamente eh el teclao numérico al lado izquierdo del enter hay un boton que cierra la corchea Te lo pinchas y ese es el botón para saludar Está bien Está bien No, no, no Enter, teclado No, el otro Eso también puede, está al lado derecho Al ladito, al ladito derecho de ese Manja Al lado derecho de ese El que cierra la corchea No el que la abre Porque pinchaste el que te sentabas Al lado derecho El que tiene ese símbolo El que tiene los símbolos que escribiste Está al lado del Enter Y de el que apaga texto Ese, ese, ese Ese es para saludar Viene un alto mando, por ejemplo, yo soy alto mando Entonces están en formación Y el que está ahí dice Alto mando presente y saluda La visión nocturna La visión nocturna es con la N Si tú pinchas la N ves visión nocturna Ahora, ahora como estamos de día Se ve Se ve muy claro Trinchera Trinchera ¿Sabes el trinchera? Era, no, el de ley Pero no me acuerdo Nos vamos entonces Vamos a hacer trinchera Venga Y Marín, metete el de desierto Para que ya estamos Teníamos todos idóneos Vale Eh, fantería de desierto Cogí a la cara Espera, deja ver si tengo una pala Palas, si tengo Espera, ve Ah, pónganse la radio ¿La tienen la 95? Afirmativo Eh ¿Se escucha bien? Luca, huevo Arre, ramos, probando radio Cinco de cinco Siempre que te suba No parece Ah Eh, lo otro Rafa ¿Dónde está? Ah, esto está metido ¿Dónde está Rafa? Ah Siempre que te suba un vehículo Trata de ponerte los tapones Porque si no Puedes quedar sordo Ya sea helicóptero O vehículo terrestre Yo voy a hacer que Trinchera Y Rafa Quiero que hagas las mismas Trinchera No, no estoy bien sordo No, no estoy bien sordo Para Para hacer trinchera Te vas con Control Windows Marín, intenta ver si Rafa me copia por la radio Rafa, copias por la radio? Copiado Eso es Ok, para hacer trinchera Te vas con Control Windows Equipamiento Y abajo te dice Cabar trinchera pequeña Cabar trinchera grande Y ya saben que Recuerda que tiene que ser en la tierra Copiado Escuchaste lo que dijo Ferreira Escuchaste lo que dijo Ferreira por la radio Sí, lo escuché Ahí tú siempre confirmas Cuando te dan una información Dices copiado Afirmativo Para que el emisor sepa Que tú recibiste el mensaje Copiado Rafa, mira las trincheras después Que acabas de hacer No las trincheras aquí Se dice la de izquierda Una es la grande Y otra es la pequeña Espero que la haga Ya tiene la grande Pero ahora quiere más pequeño ¿Te lloro? Uy ¿Por qué si te va a lastimar la sarta Nico? Hacemos las cosas Yo me riendo Y me llevo en el vehículo Hasta la base Que tiene la venta Copiado Más que lo haga Todo bien Ok Otra cosa Rafa Ahí tenemos Ah Ahí tenemos la posición En el cual le explicamos Mejamos la base No Tipo Asegurar la arma Sentarte Con el set De mi posición No hay manera Si Me voy a rendir Ok Eh ¿Dónde está? Espérate Ya Rafa Él se rendió Para capturar Prisioneros Entonces te acerca a él Igual que como en el menú médico Pero acá Con el Windows Busca la opción Que diga Capturar No le aparece Lo que pasa es que no tenemos No tenemos precinto A ver Deja el inventario Ah si tengo Tienes esposa Yo te paso a esposa Ahí si Eso ¿Qué fue? ¿Fue él? Fue él Si, si fue él Ahora Escoltar Windows Interacciones Escoltar Prisionero Ok Avanza Avanza Cerca El vehículo Ahí Por ahí Por ahí Le pones Ahora de nuevo Windows Soltar Prisionero Ah ya lo metiste Muy bien Muy bien Subimos Y le metió Subete Yo conduzco Lo otro Rafa Siempre cuando subo un vehículo Dices Tu nombre Y arriba Por ejemplo Rafa arriba Y así Rafa arriba Copiado ¿Aquí está bien? Esa es Está bueno A ver Gafa abajo Eso Ah si Bájalo Esa Pero ahora me vas a exportar Hasta un barra con ¿Qué es un barra con ¿Qué es un barra con Ya va mejor que es un barra con Andalar De un barra con A ver ¿Qué es un barra con ¿Qué es un barra con Un barra con El barra con ¿Qué es un barra con No No Esa Está buena Está buena Está buena Dale, con la rueda te parece la opción soltar? Ah si ¿Soltar? No ¿No? Para este tutorial salto alo Ah ya, entonces no te aparece No, no te aparece Aceptar Muy bien ¿Te lo veras? No sé No sé ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están todos conectados? No me tomo ¿A ver? Confío a ver si se puede hacer una respuesta Si no lo tengo al internet ¿Hay muchos dispositivos? Si, precinto ¿no? No, si te conectas, te conectas Otra cosa, ahora en termos de tiro Posiciones de tiro, vamos ¿Es que estás jugando a unais? Si ¿Puedes poner algún enemigo? No ¿Puedes poner algún enemigo? ¿Puedo o no? No quería poner un enemigo Quería poner aquella fase Pero por ejemplo Se puede poner elfeeding A ver si puedo Ah No 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 Vale ¿Qué? ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿Las 4 o 4 y media? ¿Qué hora es? Las 3 ¿Las 3? ¿Las 4? Yo voy a echar a perder ¿Viste mamá que no se ni por ahí? ¿Cómo? 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 Pregunta a César No, no estoy hablando acá Compren el look esto Tadjeta Pablo tiene Pablo vean Seguro lo hay, lo hay. Ah no tengo para que irse. ¿Nos vamos a bloquear? Pero disparemos... No importa. O dispáreme a mi mismo. Voy a jugar, voy a trasladar cuando vuelva. A ver si me juntan. Para... Si? Estamos de entrenamiento. ¿Le disparaste? Sí. ¿Para reír a nadie te disparo? Rafa, antes de curar siempre tienes que revisar. Diagnóstico. 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 Torso, diagnóstico. Ahí te dice, paciente ferrero es muerto. ¿Viste? Entonces así no aguanta su ministro. No, 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 no. No, déjalo, déjalo. No, 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 no. No, 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 no. No, déjalo, déjalo. ¿Quién me mató? No sé, nadie te disparó, fue reír. ¿Moriste solo? No. Sí, te van apenando, dile. ¿Cómo morís solo? No sé. No sabes. No, no, no. Tengo que morir. Tengo que morir. No, no. No. Leo, no. ¿Te crees muy gracioso? No. ¡Ay! Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada. Respetito y paso. Aspirante, estoy aquí ayudando, perdiendo tiempo. Por eso me haga perder el miedo. ¿Todo aquí lo queremos pasar? ¿Ya son todas las cuatro? No, 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 no. ¿Está de mi lado? Sí, sí. ¿Con esas trinta? ¿Estás haciendo directo? Sí, estoy haciendo directo. Sí, sí, queda grabado. Sí, queda grabado. Bueno, Rafa, posiciones de tiro. Te quiero ver de pie, caminando hacia aquel vehículo, a la rueda de la derecha, con los diferentes tipos de disparos que tiene el cuerpo. Tiro solo. Tiro solo. Tiro solo. Tiro solo. Tiro solo. Rajada. Tiro solo en la rajadita pequeña. De pie, primero. a la rueda de la derecha. Sí, antes, siempre, ponte tapones, antes de disparar. Tiro solo en la rueda de la derecha, Yo puse el rey de la bestia y yo no lo voy a ver No paro este tipo, primero No oigo tus disparos Oye Vieta, hay uno a las 3 y media igual Pero mira la respuesta No, pero está sustitutada po No, está en las 4 No lo oí Dispara otra vez No, no estoy oyendo, no sé por qué Amarillo, ¿no estás oyendo? Si Pueño yo no me voy Dispara otra vez Ahora, en el mismo automático, yo hago un fuego ¿Quién es la misma arma que yo? Estoy oyendo mismo, ¿no? ¿No? Yo no estoy oyendo, disparando Dispara el instrumento Dispara Dispara No hay Solo Solo Yo no lo oigo No hay Disparción ¿Por qué? Disparción Aca ¿Qué se pasa conmigo, Imani? Espera un poco que están... Ahí está ¿Alguien me ayuda? ¿Alguien me ayuda? ¡Aca? Yo no lo veo Ahora si, ahora estoy escuchando Dispara a ver, dispara a ver M, M Recarga con la R Dispara No se escucha A mi me escucha, a ver Dispara a ver Yo dispara con mi ciencia de uno Tu te escucha disparando o no Rafa? Ah, ya no No importa, no importa, no importa Lo que quiero que aprendas es eso Los varios tipos de disparos No es Rafa Y va a ser que cuando te des el suelo Tu consigues o el C Alinearme con la agua O el C de coche Se descarga Se descarga Se descarga Se descarga Se descarga Basicamente Mi ciencia de suelo Mi ciencia de suelo También es el suelo Te quedas mas alineado ¿La compro? ¿La compro? Ah, 1500 Alcabrón, le dure con 200 Alcabrón, le dure con 200 Se descarga Se descarga Se descarga Se descarga Se descarga Ah, si, si, si Pero No tiene No tiene No tiene No tiene bolsa Tiene que modificarla en el equipamiento Una bolsa No tiene Se descarga Se descarga La prensa Se descarga Se descarga ¿Toma? No tiene La prensa Si No, 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 no. Eh, parece que va a entrar Jester. Si, me siento que me minimizo el... Enseña de... De poner los cuerpos en el... Vale. Tiene las bolsas, ¿cierto? Ah, deja ponerme una bolsa que no tengo. Pratería de cierto... Deja ponerme una bolsa que no tengo. Chaleco, ponerme aquí una bolsa. Bolsa para cadáveres. Ah, no me deja. Un... Ya. Ya, ¿dónde está Rafa? Tiene las bolsas, ¿cierto? Ya, vamos a los carabeles. Ven. ¿Qué pasó? ¿Por qué me bajaron? ¿Qué pasa? Espérate. Ah, bueno. Pásenme la IP. Te aparece la opción de... Espérate. Ahí está. Entorso y... Windows. Muy bien. Muy bien, Rafa. Muy bien. Vamos a jugar un libre de desastre, ¿no? Si quieres, lo puedes mover. Lo puedes cargar. Sí. Puedes hacer esas cosas. Perdón, perdón. Puedes poner algún vehículo. Igual que cuando lleva un prisionero es lo mismo. Pero en este caso es un cadáver. Va a desconectar. Tienes que moverte hacia atrás. Eso, hacia atrás. No, si lo hizo en el vehículo. Ya lo hizo. No, no. Arrastar conmigo. No, muy tarde. Ah, te... Ya. Te disparo. Dale, dale. Y en el brazo. Listo. Rafa. Rafa, tengo un herido. Prioridad uno. Rafa, escúchame. Necesito que lo cures y después lo cargues y lo lleve al helicóptero. Pablo. Pablo. ¿Lo curaste? No, la pierna y el brazo estaban heridos. Dejalo en el suelo. Cúralo y lo suba al helicóptero. Pierna izquierda es prioridad porque está en rojo. Mira. Tienes que ganarte más atrás. Más atrás. Apunta a la pierna. Apunta a la pierna. Muy bien. Vale, le importan. Eso, está en amarillo. Una venda más y una vez que el paciente esté despierto le pones... le pregunta si está bien, si siente dolor y si siente dolor le pone una morfina. Morfina. Hay que... para levantarlo así, pero... Después sí le pone tres morfinas. La ha cogido, la truja. ¿Hace un alacante? ¿Me lo ha hecho con moscaros? Ah, claro. ¿Me lo ha hecho con moscaros? No, 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 no. No, no, no. Subele al helicóptero. Mira, el paciente está desmayado. Para levantar a un paciente tienes que ponerle una epinefrina en el brazo o la pierna. La transferencia... La pierna izquierda ya está herida. Y el brazo izquierdo también. No tiene, mira, a ver. ¿Cómo hago un poco? ¿Le dejaba de andar un momento que debe de estar a la ruta? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es el fuego? Ah, pero no tengo el... no está con el hace... ¿El pinefrina o no tengo? No tengo tampoco. No, sí, yo tengo el inventario pero no me deja inyectarle. Está porque por el hace... ¿Tú es médico, sí? Sí. No, yo estoy como médico pero no... ¿Qué hora hay ya? ¿Cuál es? ¿Ya hay que empezar a moverse? ¿Sí? No estoy hablando con el fuego. Todavía está herido. A ver, pierna izquierda... Está, lo tienes arriba. Déjalo al lado del helicóptero y lo subes. ¿Lo subiste? No, 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 no estaba arriba. No. Cargar paciente. Sí, sí. Lo que me da... es que te dejo el circuito no sé, de cáncer... Es el mod de la cámara de Arcanto. ¿Qué? Ese parece que es el mod de la cámara de Arcanto. ¿Qué? ¿Qué va a ser todo? Tiene que ser así. Ahí. Mira el helicóptero. Es activo a lo que está en el poste. ¿Puedes sentar al tener tu nombre? ¿Lo vemos? ¿Entonces al lado, no? Al lado del helicóptero, sí. ¿Puedes hacer nada? Suéltalo. Ahora... le pones cargar... paciente. En, cargar en, dice algo así. ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer? ¿Dónde le doy? ¿Cómo lo jamás? No tanta porfina, no tenemos sangre para inyectar, no tenemos el perfil de medico. Si, espérate, no le yete tantas porfina, pues si no los va a matar. Mira, hace lo siguiente, pone interacciones, ahí pincha, ve al paciente en interacciones y pone cargar paciente en, guarda el pdf Lucas, guárdalo, bueno ya, súbete Lely, mira, si tu pincha a window, en pasajero y Ferreira le pones médico y lo puedes curar desde el helicóptero, en este caso está todo blanco, no tengo para poner, Ferreira si me escuchas no tengo para ponerte sangre ni tengo EPA, no tengo el perfil de medico. así que, vas a morir. Más chau. Eso. Bueno, un marine, creo que está bien, ¿no? Si, está bien. Más chau de la cala. Si, si, yo la cerré. Gracias.